El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Les respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Les respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final del Evangelio que hemos escuchado, el Señor dice, El que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre es hecho como esclavo de todos. Aquel que, siendo, teniendo la categoría de Dios, como dice también el apóstol San Pablo en su cántico, se vació y tomó la condición de esclavo. Porque el que se humilla, será enaltecido. Ese es el misterio del Señor. Para librar a los esclavos, que hemos sido nosotros, la humanidad tomó la condición de servidor. No ha venido a que los sirva, sino a servir. Y por tanto, a los que llama, ven y sígueme, es ven y sígueme a servir y a poner tu vida por los demás. Pasando también por ese bautismo que llama, por esa pasión, por esa muerte y resurrección. Dar su vida por la redención de todos. La redención era la paga. Por la libertad de los esclavos en ese tiempo. Él ha venido a comprar nuestra libertad con su propia vida. Y es lo que en la primera lectura se presenta con el texto de Isaías, que es el que se lee también, prácticamente el Viernes Santo. El Señor quiso triturar a su siervo, a su servidor, con el sufrimiento, para que entregue su vida como expiación. Él se rebajó a su vida como expiación. Él se rebajó a sí mismo, tomó la condición de siervo para rescatarnos. La semilla que cae en tierra y muere es la que da fruto. Él habla del bautismo, porque el bautismo es el sacramento por el que nos unimos precisamente a esa muerte y resurrección. Nos hundimos, nos unimos a la muerte de Cristo. Dice también la palabra de Dios, el apóstol de San Pablo, como que nos ahogamos y nos deshacemos. Nos unimos sacramentalmente a esta humillación, a este rebajarse del Hijo de Dios. No es posible seguirlo sin pasar por el bautismo y luego en nuestra vida reproducir esa vida de entrega del Señor. El Evangelio según San Marcos va narrando la vida y el ministerio de Jesús como un recorrido de Galilea en el norte hacia Jerusalén, hacia el sur. La vida del Señor es un recorrido. Por eso dice, ven y sígueme. ¿Sígueme a dónde? A Jerusalén. Y Él lo ha dicho, lo dijo con toda claridad a sus discípulos. Dios, fíjense que vamos a Jerusalén. Ahí será rechazado el Hijo del Hombre. Lo traicionarán, lo condenarán a muerte, lo crucificarán. Por estas cosas, aunque lo diga con claridad, como que no se captan. Y eso, cuando dice, sígueme, ven y sígueme, es sígueme en el camino de liberación de la esclavitud del pecado. San Juan, en su carta, habla de lo que también nos arrastra al pecado, lo que se llama la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Es un texto de la carta. ¿Qué es lo que encontramos? Son las lecturas de este domingo y de los dos anteriores en San Marcos. Hace tres domingos se hablaba de la concupiscencia de la carne, la cuestión del adulterio, que se trataba de justificar y se discutía con el Señor. El domingo pasado era la concupiscencia de los ojos, la avaricia, el dinero. No, no puedo dejar mis bienes. Y este domingo es la soberbia de la vida. Él deseó de mandar y de dominar sobre los otros. El que peca es esclavo del pecado. Seguir a Jesús es también para ser liberados de esta tendencia que nos daña por dentro, que nos deja vacíos, que como este, ese hombre del domingo pasado se fue triste, así, en cambio, este domingo los apóstoles se pelean entre ellos, son las consecuencias de dejarse llevar por estas concupiscencias, porque uno es esclavo del pecado. El Señor se ha pasado predicando a lo largo del camino, lo han escuchado los apóstoles y sin embargo como que no han captado estas palabras. Se le acercaron a Jesús, Santiago y Juan, de los primeros que lo siguieron, para pedirle un favor, aprovechando que hemos sido discípulos tuyos desde el comienzo, oye, cuando llegues a Jerusalén y te reconozcan como rey, danos los primeros lugares en tu mando. Pero, uno dice, pero realmente, pero, es que no habían escuchado su predicación, sus actitudes, parece mentira. Y por eso, él le dice, bueno, no saben lo que piden. el Evangelio según San Mateo dice que es la madre que también interviene, que era Salomé, que era pariente de Jesús también, madre de ellos, que luego estará junto a la cruz, es decir, como somos familiares, como hemos sido desde el comienzo, por eso nos corresponde los primeros lugares, no saben lo que piden, son conscientes a los que vamos a Jerusalén, podrán pasar esta prueba que yo voy a pasar, no han entendido a lo que vamos. Y así, también los domingos anteriores, la palabra de Dios decía, serán una sola carne y los profetas lo recordaban y parecía que no habían entendido. Y el domingo pasado también, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y sin embargo, no, primero las cosas y Dios un medio para eso y aquí también. Y es lo que el Señor luego los llama cuando los otros se enteran a estos han querido por detrás pasar por encima de nosotros y se produjo la división. Se indignaron contra Santiago y Juan y eran aquellos que Jesús los había puesto muy cerca junto con Pedro a las cosas más importantes, más exclusivas, digamos, iba con los tres. Jesús Jesús los reúne a ver si ya por última vez y acercándose al final entienden su predicación. Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos hasta hoy encontramos eso. Estaba en la campaña de tal candidato ganó, ahora pongo carpeta y puede entrar no porque sea el que mejor puede servir sino que como se considera dueño me favorece a mí por los vínculos personales. Pues escuchamos todo el tiempo no hay problema una pariente mía es amiga de tal autoridad las gobiernan como si fueran sus dueños. Al contrario, al contrario, su modelo no son los otros es Dios mismo. Lo que pasa es que si me porté mal pero esa persona me hizo eso esa persona no es modelo es Dios. Por eso serán una sola carne por eso en primer lugar el tesoro es Dios por eso el camino es servir el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor como dice aquí y el que sea el primero que se esclavo de todos esa es la lógica ciertamente para poderse liberados del pecado es necesario como no es digamos fácil es la redención de la semilla que cae en tierra y muere este domingo también en toda la iglesia estamos celebrando la jornada mundial de las misiones el señor toda su vida fue una misión como el padre me ha enviado y va desde el norte predicando como una misión y después les manda en misión a ellos como el padre me ha enviado así los envió ellos vayan por todo el mundo prediquen el evangelio y bauticen es decir hagan pasar a todos por ese camino de entrega y de servicio para ser liberados de la esclavitud del pecado y por tanto la misión que continuamos los cristianos que continúa la iglesia sigue siendo la liberación del pecado no se trata de liberar de la idea del pecado ni de excusar el pecado sino de perdonar y ser libres y oramos por también pues tantos hermanos también en nuestro país en tantas partes que están en esta misión de decir ven y sígueme en este camino de en esta paradoja que es el evangelio más alegría en dar que en recibir y esto que cuesta tanto perdonar y arrepentirse lo que más nos libere y más nos hace crecer porque así es Dios y el Señor pues por tanto y el evangelio según San Marcos de manera tan didáctica ha ido poniendo conforme se acercan a Jerusalén tienen que irse pareciendo más a Jesús para pasar de esa concupiscencia de la carne de los ojos de la avaricia la soberbia pasar ese servicio pues se escandalizan luego y lo abandonan pero luego se arrepienten como para mostrarnos que el Señor no busca los perfectos de ninguna manera sino que también incluso esas caídas nuestras esas actitudes pues tan contrarias al evangelio aunque los escuchamos permanentemente el evangelio también ellos luego se repitieron por eso por eso nos dice el salmo muéstrate bondadoso con nosotros siempre será bondadoso siempre estará dispuesto a acogernos nuevamente para que podamos recorrer el camino de la de la libertad de la liberación que es el camino pues del servicio que es el camino de la de la humildad que es el camino de la generosidad así sea